Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. ¡Vamos! Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. Vamos a hacer un tema, para que todo el mundo haga el foro. ¡Vamos! 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 Buenas noches tengan todos con seño de corazón Buenas noches tengan todos con seño de corazón Aprovecho esta ocasión para abrirme en este coro Así que no me dejen solo cuando un aplauso me olvida Así que no me dejen solo cuando un aplauso me olvida para cantarte Que ha dedicado su vida a darnos mucha alegría y también su inspiración Sonero de corazón, poderista de lo bueno Sonero de corazón, poderista de lo bueno Y todo lo que cantamos de una manera o de otra De Inmael aprendimos como llevar un fregón Ay, Inmael Dios te bendiga, que bueno que estás aquí Inmael Dios te bendiga, que bueno que estás aquí Que sigo en todo el cariño de tu pueblo y tu país Vámonos pa'l monte cantante y ahora la voy a cambiar Y te digo vámonos pa'l monte cantante y yo la voy a cambiar Y te digo vámonos pa' Ponce que Inmael le va a cantar Vámonos pa' Ponce que Inmael le va a cantar Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas A la sonora Ponceña que el maestro y mael Quincana que pasa Vámonos pa' Ponceño, pa' Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas Y ahora Ponceño de ese muchacho yo quiero que aplaudes con ganas ¡Gracias!